Que quieren cigarros tu wey? De asiento No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Ah, ah, eso es lo que faltaba Eh, eh, eh Una señora, fíjate bien Una señora, llegó a una pollería Que pidió un cuarto de pollo Y que le hagan una jaula ¿En qué se aparece un burro a Chabelo? ¿A cuál Chabelo? ¿El de allá? ¿El de El Salto o el de México? El de México Ah, el de Televisa ¿En qué se aparece un burro a Chabelo? No, no sé ¿En qué Chabelo te mete a la catasfixia Y el burro te mete a la catasfixia Y el burro te mete a la catasfixia Está pesado Muchacho, cabrón No, acuérdate del libro de Ficardía Mexicana Ficardía Mexicana ¿Ciertos o no ciertas pruebas? Termino Este es el gallito inglés Quita los ricos los pies Entonces Yo con otro compañero le pongo Que el juicio de los órganos del hombre Teníamos que ver cuál era el órgano más importante O el órgano más sufrido Dice Y ponemos el jurado y la chingada Y todo Y ya llegan ellas Lo ven ahí al pene y la chingada Dice, ¿y tú qué? Dice, no, pues yo soy el órgano más sufrido Dice, ¿por qué? Dice, porque cuando traen calzón Ando toda pa' chorraba así Dice, cuando traen boxe Ando de un lado pa' otro Pa' arriba y pa' abajo Dice, ya en la noche cuando me voy a dormir Siento una mano fría, fría Yo me enojo y me paro Después Me meten en una cueva oscura, oscura Calientita, calientita Me meten y me sacan Me meten y me sacan De tanto que me meten y me sacan Yo me mareo y me vomito No, así no ¿Pues cómo fue? ¿Necesitamos estar? No, 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 no Hacemos que no No, no No, ¿sabes por qué te digo, Charly? No No, no Te digo nada No, no No, no No, no Ahí entra tú Un pinche chiste O ya, aquellos eran todos los pinche chistes buenos No No De tanto que me hace se me olvida Este es de El Sopes Bar No Aquí se junta toda la ¿Cómo se llama? Toda la mano No Todos los amigos Son como las ¡Qué ricas! ¡Ah, ricas! ¡Ay! Las dos de la mañana Ya ni la chica ¿Y la otra? ¿Viste o no? A estas horas Se me andan desvelando ¡Ay, que todo es verdad! ¡Gracias por ver el video!